Hola a todas, yo soy Tiana Díaz y te voy a enseñar a hacer una hermosa decoración sobre uñas espejo oro rosa. Sígueme en Instagram como arroba decounas. Recuerda suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones para saber siempre que subo un video. También puedes unirte al club Deco VIP y obtener clases semi personalizadas. Previamente prepararemos la uña para aplicar base semi permanente y llevar a la lámpara. Luego podemos aplicar un tono claro, ya sea blanco, rosado o un tono pastel. Asimismo maquillaremos las demás uñas teniendo en cuenta de aplicar una capa muy delgada y pareja. Luego curaremos en la lámpara. Luego aplicaremos un brillo gel. Este es el que normalmente utilizamos para sellar uñas acrílicas. Esto lo haremos en todas las uñas y luego curaremos en la lámpara. Ahora iniciaremos con la aplicación del polvo oro rosa. Voy a utilizar un aplicador de silicona para hacer más fácil el proceso. Vamos a tomar una pequeña cantidad de polvo y vamos a empezar a frotar sobre toda la uña. En primera instancia esparciremos el polvo sobre toda la uña y luego comenzaremos a sacar el brillo. Recuerda llegar a todos los rincones y todos los espacios para que así te quede una aplicación mucho más pareja. De esta misma forma puedes hacer la aplicación del polvo espejo de cualquier tono, también del polvo unicornio, camaleón o de la aurora. Ahora que hemos distribuido el polvo sobre toda la uña, iniciaremos a frotar intensivamente hasta sacar el brillo que deseamos. Gracias por ver el video. Recuerda hacer énfasis en los laterales, área de cutícula y el borde libre. Finalmente puedes pasar el dedo o el guante para quitar el exceso de polvo que quede sobre la uña y que quede más brillante. Es así como deberán quedar todas nuestras uñas. Entonces vamos a repetir el procedimiento en las demás uñas. ¡Gracias! 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 Una vez terminemos la aplicación del polvo espejo, entonces aplicaremos el top coat de semi permanente o el brillo gel para sellarlo. ¡Gracias! ¡Gracias! Una vez aplicado en todas las uñas, curaremos en la lámpara. Es así como quedarán nuestras uñas espejo oro rosa. Ahora vamos a continuar con la decoración. Para hacerlo puedes usar las pinturas neilar de deco uñas o puedes utilizar también painting gel o el mismo esmalte semi permanente. Aplicaremos un poco en la paleta y luego usaremos el pincel liner arrastrándolo para llenar todas las cerdas del pincel. Para este diseño estoy usando el pincel liner de lujo de deco uñas. Primero marcaré un punto central para así guiarme y que queden las líneas derechas. Luego trazaré una línea en diagonal y luego otra en el lado contrario así formando una cruz. Luego realizaré un triángulo en la parte inferior y otro en la parte superior. Después marcaré un punto en la parte central de cada uno de los lados y los uniré por medio de una línea para así formar un rombo. Ahora para hacer el relleno podemos utilizar esmalte semi permanente o pintura acrílica. En este caso estaré usando esmalte semi permanente y rellenaré dos triángulos, uno en la parte inferior y otro en la superior. Luego lo curaré en la lámpara para su secado. En el caso que uses pintura acrílica simplemente déjala secar por un minuto. Ahora voy a usar otro tono. Puede ser de esmalte semi permanente, painting gel o pintura acrílica. Vamos a rellenar el rombo más pequeño en la parte superior y el mismo en la parte inferior. Luego dejaremos secar por un minuto si usamos pintura acrílica. O llevaremos a la lámpara si aplicamos esmalte semi permanente o painting gel. Finalmente sellaremos de nuevo aplicando el top coat de semi permanente o el brillo gel. Terminaremos curando en la lámpara. Y listo hemos terminado esta hermosa decoración. Espero les haya gustado y si es así recuerda suscribirte al canal y visitar mi página de internet www.decounas.com Un beso para todas. Bye. Bye.